Penport Amborgo, es una feria de plumafuentes, de lápices, cualquier cosa para escribir, en el Museo del Trabajo, en alemán, Museum der Arbeit, cada año, en el 3 de octubre, es esta feria de los lápices, por años yo siempre estoy aquí con mi pequeño stand, con las plumas fuentes que hago, por eso tal vez nos vemos aquí el 3 de octubre, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, fácilmente llegas por aquí en Amborgo, la estación Balmbeck, el S-train y el U-train, los dos pasan por Balmbeck, y enfrente de la estación Balmbeck, caminada de 50 metros, tú encuentras un museo en un edificio de una fábrica antigua, aquí ahora encuentras un museo y en la entrada, tiene una gran entrada, y en la entrada, cada año, en el 3 de octubre, pasa esta feria, la penport, Hamburg, la exposición de gente, coleccionistas, gente que hacen sus plumas, cualquier cosa memorabilia, de plumas fuentes y lápices en total. Tal vez nos vemos aquí en la feria Penport en Amborgo.